Estamos con el jugador César Quispe de la selección de Wattahat. Ha terminado el partido, a pesar del resultado. Un gran partido que hicieron. ¿Cómo se sintieron al momento de enfrentar a una selección profesional, a un club profesional como Always Ready? Primero, buenas tardes. Claro, un poco de nervio, pero el partido, el negro se me está perdiendo. Sí. Y César, ¿qué puedes decir de este acto, de esta inauguración de la cancha sintética, del convenio también que firmaron? ¿Te sientes seguramente orgulloso de esta actividad deportiva? La verdad, muy orgulloso por tener esta cancha tan linda. Aquí así también podemos respirar. Los que vienen de nosotros atrás van a tratar de enfrentar y pueden seguir adelante. Las nuevas generaciones se van a beneficiar, ¿no? Más que todo. Sí, las nuevas generaciones. Aunque uno, dos, tres que se vean allá, para la profesional. ¿Tú de qué comunidad eres, César? De Zucachichico. Ah, sí. Feliz, ¿no? Por ser convocado a la selección. Feliz, muy contento. He agradecido a Dios. Y muy feliz y agradecido a mi familia, más que todo. ¿Qué piensas, César? Buenas tardes. ¿Qué piensas de nuestro grupo?